¿Se puede dejar de ser alérgico? Es una pregunta interesante porque, por ejemplo, hablando de alimentos, las alergias se controlan. Como tenemos la alteración genética importante, toda la vida voy a estar predispuesto a estar generando este tipo de alteraciones inmunológicas donde voy a producir cierto tipo de anticuerpos que van a atacar a esta sustancia que en una persona sana no nos haría daño. Entonces, por esta alteración genética que tengo y esta producción exagerada de anticuerpos que están atacando a esta sustancia, yo toda la vida voy a tener el riesgo de producir alergias. Con los tratamientos lo que se hace, en el caso de los alimentos, por ejemplo, cuando un niño es alérgico a la leche o al huevo, lo que se hace es eliminar este alimento, dejar que el intestino madure y entonces, después de cierto tiempo, uno lo vuelve a consumir y ya cerrar esta capa del intestino al madurar y evitar que el paso de esta molécula del intestino a la sangre ya no se dé en condiciones anormales, ese tipo de alergia sí se supera y entonces el paciente va a poder comer huevo después de cierto tiempo, en el paso de los años, que va a variar de un paciente a otro. En el caso de las alergias ambientales, con un buen tratamiento que básicamente incluye lo que llamamos inmunoterapia. La inmunoterapia es el uso constante de partículas proteicas, del polen, por ejemplo, o de la sustancia que está en el ambiente que nos hace daño, que puede ser de un árbol, de un pasto, pueden ser los ácaros. Entonces, está plenamente ya identificado cuál es la sustancia que nos hace daño, que nos da la alergia y a la que reaccionamos. Entonces, utilizando una vacuna por cierto tiempo y bajo el esquema de utilizar pequeñas dosis en incremento, uno va a tolerar esta sustancia. Es decir, yo termino mi tratamiento y la próxima vez que me exponga ambientalmente al pasto, esto que me hacía daño, a lo que me vacunaba, yo no voy a desencadenar esa reacción. Entonces, voy a tolerar y voy a controlar esta alergia. Y esto se ha visto que tiene un efecto que ha durado más de 20 años. Pero claro, si yo, paciente, me voy a vivir en otro país donde hay un ambiente diferente, un clima diferente, vegetación y todo, esto no me quita el riesgo de que yo me vaya a hacer alérgico a otra cosa. ¡Gracias!